Gracias por estar aquí con nosotros siempre apoyando el comercio, a Pepe Manzanares que también nos apoya con la parte de infraestructura, escenario y todos los temas culturales, Agustín Carlos, pues fíjate lo que hace con nosotros, que a pesar de esta pequeñita avería que él ha tenido, que ya pasa la institución. A Belén, que pone carteles, a Buzo era de ella, a Gemma y a los colaboradores, todos los comerciantes, Miguel, Carlos, Rocky, Desi, pero yo quiero nombrarlos a todos porque si no, seguramente se regalarán después. Yo creo que, y sobre todo, perdón a nuestros patrocinadores, también Pina Fidel. Por eso, para deciros que el comercio, pues está dando una imagen a la ciudad importante, todavía el éxito no lo hemos conseguido, es un camino, la meta todavía está por conseguir, creo que hemos empezado ahora a hacer algo importante por la línea.